Las madrugadas, voy a aprovechar que hay silencio, que no estoy trabajando para subir una segunda parte de los trastornos de las conductas alimentarias. Acá psicólogo, psicoanalista Fernando Raúl Otero Barrios, de Montevideo, Uruguay. Hace unas horas subí una introducción. También simplemente quiero ir subiendo dos o tres, por lo menos para que quede la primera parte entendida, porque son muchos, muchísimos los conceptos que hay que ir tratando de explicar, porque la idea es que sea tan útil para colegas como para gente en general. Dicho sea de paso, dos o tres detalles. Primero, acá, ahí ya se ve medio, perdón, medio remarcado ICC, inconsciente. Los que trabajamos con el inconsciente es nuestro objeto de estudio, sólo el es. O sea, el inconsciente es sólo el objeto de estudio, único objeto de estudio del psicoanálisis. Otras corrientes, después el resto, psicólogos, etc., como soy yo, o sea, pero no trabajo como psicólogo genéricamente hablando. Este, no trabaja, no se trabaja con el inconsciente, o sea, como objeto de estudio. Como, sino que, bueno, o sea, dependiendo un poco la caja de herramientas de Michel Foucault, ¿no? La idea esa de que manejan muchas veces la psicología, ¿no? Eso por un lado, una aclaración. Segunda aclaración, hace un rato nomás estaba viendo una colega, me había mandado por WhatsApp hace días, y ahora la fui a ver y me decía, si estará lleno de curreros, está complicado ese tema. Perdón, ando con mucho bronco espasmo. Digo porque, salvando la distancia, ¿no? La palabra emprendedor, salvando la distancia, con la palabra coach, suenan modernos, productivos, discurso capitalista, ¿no? Entonces uno se tiene que preguntar, ¿quién no es emprendedor? ¿Quién no es? ¿Quién no es coach? O sea, querer es poder, ¿no? En las carreras no es querer es poder, hay que hacerlo. Y son 10, 20 años, 50 años, sin exagerar, ¿no? Sin exagerar, para ser, no sé, ingeniero de sistemas, no sé, es en general en un año o dos, en general lleva más. Ingeniero civil para hacer puentes, no sé, creo que abarca eso, yo que sé. No, no se hacen 3, 4 años. Neurocirujano, no se hace en 5, 6 años, no, no, no. Pero el que quiere es coach, es querer, es poder. ¿Qué se requiere? Dedicarse a eso, ¿no? Dedicarse a eso, y ya está. Yo acabo de ver ahora un mensaje, merita ser uno aparte, ¿no? Pero decía algo así como que tal persona, por WhatsApp o lo que sea, es un emprendedor que se llama coach, ¿no? Entonces la gente, obviamente, compara, y creo que cobraba, ahí decía 130 pesos. No digo 1.300, cuando una consulta con un psicólogo, en general anda encima de eso, y un psicoanalista el triple, ¿no? 2, 3.000 pesos. Y ellos por 130, dice ahí, agende, cuando quiera agendamos un encuentro. Y es un, alguien que quiere currar, y ¿dónde está, no? La legislación, ¿dónde está el impedimento, no? O sea, es un delito, en el mundo entero eso debe ser un delito, ¿no? No es, quiero ser cirujano y me pongo el cartel de cirujano, no. Hacete la carrerita, andá jardín, jardinera, primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Entra a facultad, después haces posgrado, etcétera. Bueno, y ahí sí, 25, 30 años de edad, y te llevó toda esa vida estudiando, ¿no? Una falta de respeto total. Bueno, volviendo al tema. Entonces, acá, vamos a empezar con el tema en sí. Acá pongo problema, para no ponerle un cartel. Hay asuntos ahí con la identificación. Cuando hablamos de identificación, hablamos de identificación primaria y secundaria. En las situaciones más complicadas hay problemas con la identificación primaria, con el quién soy. Psicosis, muchos de los trastornos, border, ¿no? Acá hay asuntos en la identificación. Pero incluso, porque vuelvo al tema, ¿no? En el primero de estos, YouTube, ya explicaba de que hay tres estructuras. Y en las tres estructuras hay problemas que se pueden definir como trastorno de las conductas alimentarias. Entonces, perdón que voy a toser, porque ando hace varios días con este tema de la alergia y no quiero volver a darme los corticoides. Entonces, tengo un predisponente que no lo he podido evitar, que es un polvillo de donde estoy trabajando en estos días. Va, hace rato estoy acá. Bueno, vuelvo, vuelvo al tema. Entonces, en los casos, por ejemplo, de la experiencia que he tenido de trabajar con distintos tipos de fronterizos, yo subí en aquel entonces, por ejemplo, trabajando con un grupo en España, un YouTube sobre asuntos que tienen que ver con el narcisismo. Y ahí también creo que hablé un poco sobre el tema de la identificación. Acuérdense, en el primero de estos, YouTube, dije que mayoritariamente, vamos a ver, pero es abrumadora, la diferencia a favor de mujeres, 85%, cerca del 90%, dependiendo de la cultura, civilización, país, etcétera. Mujeres, la enorme mayoría de edad, arrancan a partir de la pubertad, igual que en la histeria, igual que en la fibromialgia, ¿no? Estamos hablando de la misma estructura. Todo tiene la misma base y todo tiene el mismo tratamiento y todo tiene similitudes en lo que se llama tratamiento y cura, ¿no? Bueno, pero en el caso de los, digo porque esto obviamente no lo van a ver como diferencial, digo más, dentro de los diferenciales a veces se hacen diferenciales que uno sepa, pero no tienen nada que ver, pero bueno, la gente, muchos profesionales, depende del país, se generan dudas acerca del narcisismo y el fronterizo. También se plantea bipolar con el fronterizo, con el borderline. Y acá, sin embargo, hay muchas pacientes que tienen un funcionamiento en muchos de los ítems que definen el cuadro clínico entre trastornos de las conductas alimentarias y trastornos de la personalidad border o fronterizo limítrofe. Más en mujeres, más a partir de, se empieza a presentar el cuadro a partir de la pubertad. Y además hay elementos que, bueno, es enorme la cantidad de elementos que hay que tener en consideración respecto a eso que se subestima muchas veces, creo yo, para mi gusto, en el ámbito psicoanalítico, en el marco teórico y en general, en Freud sí lo vemos, en Lacan prácticamente eso casi nada. En Freud recordemos que los trastornos, o sea, perdón, la génesis de la histeria, neurosis de conversión, para que suene más lindo, ¿no? Porque ya que histeria a mucha gente no le gusta y obviamente tenemos que defender el término forever. Freud hablaba de los casos de abstinencia, coitus interruptus, y muchos, etcétera, que son promotores del surgimiento de la histeria. Ven que entonces un apartener que tiene determinados inconvenientes, que no le gusta tal cosa, que es muy exigente con lo otro, y el hombre que está a su lado empieza a caer en la histeria. Entonces uno dice, guau, ¿pero qué me estás hablando? Entonces no es la estructura. Bueno, eso, si uno no lo entendió, puede dudar de esta manera, ¿no? Porque la estructura es la misma y se presentan los síntomas histéricos. Bueno, de esa manera también se da la génesis del surgimiento de los trastornos de las conductas alimentarias en la estructura histérica. Haciendo la diferencia fundamental con la psicosis, o sea, los casos graves, que justamente son los casos que debería atender también, también en forma conjunta, estos son los casos, los únicos casos que debería tener un tratamiento, o sea, lo otro no lo entiendo mucho. Lo digo irónicamente, ¿no? El no lo entiendo, ¿no? Porque el resto todo es de tratamiento psicoanalítico. Pero estos casos sí tienen que tener el apoyo de otros profesionales de la salud mental también, ¿no? De la salud en general y mental en particular. Pero estoy hablando de estos casos que son más graves y que obviamente ahí entran varios factores que los voy a ir comentando. Vamos a ver por partes como Jack. Bueno, ahí dice en primario entonces ¿Quién soy? Dice ahí, ¿no? Y después venimos acá podríamos ponerlo así y verán que dice ahí aceptan ser la enfermedad puse. ¿Por qué puse eso? Porque, o sea, digo las palabras son los que es el lenguaje que nos atraviesa que nos o sea el inconsciente está estructurado como un lenguaje y por el lenguaje o sea nuestro inconsciente es el resultado del lenguaje también. es el discurso del otro y ese otro hace estragos y nosotros en estos casos digo genéricamente hablando vemos bueno perdón vamos a hacer la aclaración que entonces las palabras son las que nos enferman las palabras son las que nos curan ahora para que curen las palabras en un caso de trastorno de las conductas alimentarias es fundamental quién sea el que esté escuchando esas palabras y qué es lo que hace con esas palabras por eso esto es muy delicado ¿no? este a lo que voy entre otras cosas supongo que la teoría cognitivo conductual supongo porque no tengo idea cualquiera diría doctor en medicina y tecnología veterinaria licenciado psicólogo etcétera y da por ese lado la corriente ¿no? no estoy en el polo opuesto nací crecí me constituí en la persona que soy en relación al inconsciente por suerte porque en mi familia estaba presente el discurso o sea supongo que hijos de psicoanalistas tienen no es en mi caso no es mi caso mi padre estudiaba toda su vida estudió porque dedicó a todo a los idiomas hizo música estudiaba medicina psicología estudió de todo pero no no formalmente y en mi casa había una pieza solamente para los libros y bueno y de niño nomás me decía alusiones al inconsciente ¿no? entonces digo en lo cognitivo conductual se debería trabajar supongo porque eso sí que es una conducta fundamental el tema de qué decimos si uno dice la verdad que soy una persona aburrida ya está se complicó si la persona ahí ya solamente haciéndole ver que puede decir he sido una persona vengo siendo últimamente una persona ahí está la dinámica ¿no? soy si una persona dice soy celíaco entonces desde que dijo que es celíaco es eso esa persona es celíaca y es eso es él o ella no sé si soy claro eso es la persona y uno dice pero ¿cómo? no sos más que eso no sos una mujer o un hombre un estudiante un profesional un trabajador o un algo un ama de casa no sos algo más entonces el decir soy ¿no? sin embargo acá hago hincapié porque muchas veces uno ve que no les asemella y eso hay que trabajarlo uno que está fuera de ella o del paciente analizante bien espero que vaya siendo claro entonces salvando la distancia dice acá pongo una flechita para que entiendan no sé si se escribe así pear si se escribe bueno no importa este bueno escribí apurado y está buscan decir este cuerpo es mío este cuerpo es mío el tatuaje o sea ponerse un sello ¿no? sello me pongo la firma lo que sea algo que o sea en marca registrada igual me pongo que me defina como dueño de mi cuerpo ¿no? tatuaje piercing pero estamos en un nivel de prácticamente desde ahí a toda la gama iríamos al otro extremo al otro extremo de de importancia de de repercusión psíquica y obviamente también de entre comillas de gravedad para no poner el término concreto de gravedad porque no necesariamente pero hay que entenderlo en el caso de los trastornos con las conductas alimentarias que puede tener una gama tan amplia como personas hay y ahí ya desde ya desde el vamos digo porque incluso hace unos días estaba escuchando a un colega italiano que ha investigado bastante y hay varias cosas ahí que me generan cierto ruido de los planteos que hace y uno de esos tiene que ver con el sentido del síntoma acá tenemos que tener claro que la sintomatología que se presenta con los trastornos de las conductas alimentarias vienen de lo real como todo síntoma psicoanalítico por lo tanto lo que viene de lo real es incompatible con el sentido o sea que cuando hablamos de sentido lo que puede estar planteando este psicoanalista prestigioso psicoanalista italiano que yo sepa por lo menos por lo que he indagado poco pero me alcanza para ver que es una persona que ha hecho trabajos de investigación ha escrito al menos dos o tres libros al respecto no sé una cosa así doménico cosenza creo que se llama él plantea hay algunas cuestiones que me generaron cierto ruido ya que bueno el planteo de que el psicoanálisis trabaja con la él lo llama la hermenéutica de sentido pero tenemos que tener en cuenta que nunca es darle un sentido jamás en psicoanálisis en ningún caso de neurosis y obviamente en los trastornos de las conductas alimentarias tampoco se le da un sentido sino que siempre es descubrir el sentido me voy a dar el inhalador denme un segundo estoy viendo que estamos en 22 minutos y pico así que ya mismo subo este y subo la tercera parte a continuación porque solo avance tres renglones pero es importantísimo todo lo que estoy planteando para entender de qué va el tratamiento y bueno y uno ve las diferentes formas de 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 encare ¿no? un segundo